¿Quién de raza? Aquí el Melek En un nuevo video, hoy vamos a jugar Trindamer contra Riven Bueno, Riven tiene exhaust, así que Hay que ponernos pilas con eso Ya que, pues no sé bro, sabes como que Es un hijo de su band Para traer el exhaust ahí, sabes Lo que puedo hacer es como Pintarle pelera a tiempos, ¿no? O hacerla, o baitearle ese exhaust que trae Ahora aquí se la puedo prender, ¿no? Ahí se la ve muy Muy tarde Eh, no es bad Tiene D-Blade, ¿eh? Ahí subió dos Este es tu tercer Q, bro Buena, bro Bien Eh, creo que muere A mi tres ¡Respetalo! Hijo de man Lo respeto, ¿sabes? El exhaust me gustó O sea, el primer exhaust me gustó Pero ahí no respeto O sea, como que lo hizo bien al principio Y luego como que sí se pasó Sí se pasó, la verdad O sea, hay que decirlo Se pasó Se pasó un poco ¡Me subí dos puntos a la W! ¡Soy horrible! Es que normalmente siempre me subo Como que dos puntos a la Q primero Bueno, tenemos un punto extra en la W Jees Eh, voy a buscar ¿Estoy bien? No, me va a flashear Me va a hacer flash Q Ah, bueno, flasheo Está bien Capens Un poco No me esperé que Viniese este güey Aquí a molestar un poquillo ¿Sabes? Estamos bien El problema Me subí dos puntos a la W Jeje, soy de así Aquí Riven O sea, esto se pusió hacia mí Y si Graves es una persona Condescendiente conmigo Me puede gankear Después de su full clear Literal, después de que él acabe Este blue grompo La W va a estar como por acá Super cerca de mi torre Entonces Y no tiene flash exhaust O sea, yo creo que lo óptimo Debería ser que Me echaré un gank ¿Sabes? Pero, güey Después de tu grompo Bueno, puedo intentar Aquí me va a querer pelear ¿No? Quiero pensar Este es el peor gank Que he visto en mi vida Así, en el universo ¿Qué es esto, güey? ¿Es real? Deja de hitearlo Deja de hitearlo Oh, la bestia Qué horrible Güey, que fue ese gank Dios No Man, a veces no entiendo A los junglers, güey Hacen cosas bien random, güey Como gankear a una Riven así, güey ¿Qué es eso, man? No, gastó a todos ustedes Ok Un poco de respeto Respétalo ¿Sabes qué pasó? Mi W maxiada Men, soy buenísimo No, gastó Gastó E, tercera Q A la wave La literal Gastó La mitad de sus Q La once Y pues no tiene exhaust ¿Sabes? El exhaust le sirve Para su primer trade Que realmente Si El primer trade Lo pierde O sea, yo me llevo La primera kill En el match Como que El exhaust No sé O sea Se niega un poco En En trades Como siguientes A pesar de que Pues no la tenía, ¿no? Más adelante Sí le puede ser Muy útil, ¿eh? Güey ¿Cómo ese tipo Llega tan rápido Al lane? Siento que llegó Súper rápido, ¿no? Pues estoy Idiota Yo creo que estoy Idiota Voy a resetear Tipo, a lo mejor Reseteé un poco tarde Pero Vengo con botas Vengo con botas tier 2 No alcanzo a pushar O sea No, no le llega La pushó bastante lento Creo que apenas Alcanza a llegar La wave Apenitas Oh, apenitas Let's go Man Full time Increíble jugador De la liga de las leyendas Gente que ahorita Ya tengo mucho menos Alergia O sea Normalmente Es alergia Es alergia Por las mañanas Tardes Siempre Y esa madre Quieras o no Así me Como que parece Que me baja el ánimo Que realmente Podría decirse que sí Ya que pues Me siento un poco enfermo Y es normal O sea Siento yo O sea No es normal La alergia Pero es normal Que me sienta mal ¿Sabes? Estoy ahí todo el rato Achú, achú, achú Como tonto Ok Tengo ghost En 14 Riven ya tiene exhaust Pero No sé que está haciendo Romeando aquí Se está perdiendo Un montón de XP Está perdiendo XP A niveles estratosféricos Así que Todo bien Supongo Uy No había gastar esa Bueno Probablemente La pueda divear ¿No? Quiero Quiero pensar Ahí le saco Level Mira Buenísimo Si la diveo Muere Y yo muero en el dive Ya sabemos esa Es la clásica Lo pucheas Hasta aquí Diveas con esas Dos, tres waves Que tienes Y el top enemigo Se va Se va a llorar Un poco Es la clásica Tridamberplay La de toda la vida La que no sabemos Todos La insignia Tres waves Aquí está Aquí le voy a intentar Quemar un poquito De sedes Aunque le van a dar Para el dive Yo creo Aunque la La Q Le va a dar O sea Ahí ya gastó Tercera Q Está muerto Este tipo Agastó su ulti Está bien Igual no No farmeó muy bien Esto What? Ey mi R No salió mi R What? Ey man Esto ya está Muy raro Wey Yo le piqué a mi botón Antes de que ella Me hiciera el daño De esa Q Wey No me No man O sea Que sí que hay veces Que se me va el dedo Y lo que quieras Pero Wey What? Man Le piqué a mi R 100% Que por cierto Aunque le hubiese picado Era un trade malísimo O sea Iba a quemar mi R Y no la mataba Pero man O sea Tampoco quiero morir así Wey Yo le piqué a mi botón Me da igual O sea Probablemente sean de esas cosas Necesito poner un teclado Igual tiene input lag El tracker El keyboard tracker De que mira Wey O sea Yo estoy seguro Que si veo esa play Por mil Así Frame por frame Estoy seguro Que sí le piqué al botón Wey Qué triste Que horrible Que sea así el juego Hay veces en las que Hasta uno se da cuenta Que lo jugué mal Pero ahí Yo 100% le piqué a mi botón A mí no mejora Bueno Ahí no tiene exhaust Este tipo Lo voy a hacer la misma Mira mi talento Yo soy muy bueno Ya en esos casos Solo queda Llorar y seguir con la vida Man Lo que acaban De presenciar Mis ojos Fue horrible Este tipo No vació Man ¿Por qué los tops Pueden faltar Así al respeto Wey? Se comió 60 básicos Ok Supongo que está bien Ignite T-R 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 Quise flashear su tornado pero estaba muy cerca Al parecer no me dio el timing Bueno, está bien, así a Kali juega contra 0 personas Por una media hora En lo que... O sea, yo me imagino que aquí se debe Solo killar el Yasuo Porque va sin Ignite y sin R Entonces estaría bien, ¿no? Supongo A que Riven, pues es muy talentosa Está jugando con Exhaust Top El Fung la ganquea El Yasuo la ganquea, que bueno que buen player es Más adelante Increíblemente se va a ir soleada 100 veces por mi En side, porque es malísima Y va a decir, wow, no puede ser Pero si estaba ganando, oye Ah, oye, pero fíjate que ya no te ganqueo Yasuo Ya no te ganqueo Lilia, entonces Como que, ¿sabes? Era una falsa ilusión, brother Pero bueno, así son los tops, ¿no? Qué buenos son ellos Ah, ojalá pudiera irme Jugar cualquier champion que quisiese, güey O sea, literalmente yo sería Cristo Con cualquier champion, güey Si me puedo ir Exhaust en todas mis líneas Y me van a ganquear 100 veces, güey Yo podría imaginar cualquier campeón así Oh, pero así no funciona el juego No me puede ser A ver si lo puedo adiviar ya O no sé A ver si no me cae Lilia Tiene Exhaust otra vez Entonces, su lucky No va a pelear sola jamás A ver, vamos a ver Oh, pierde los trades siempre Eres muy bueno Me comí entire shot ahí bastante jugoso Tengo ghost, así que estoy bien, supongo Lilia otra vez por top o qué ¿Y yo otra vez por top o qué? A ver No Ok Están muertos Ah, tienes Exhaust, claro que sí Eres muy bueno, bro Increíble Wow No puede ser, hermano Yo voy a reeper Oye Ah, tienes Exhaust Ah, muy bien Sí, tú tienes mucho talento Ah, buena, bro Sí Ah, vas a perder tu torre Porque tienes Exhaust Y no te pegas Ah, lol Increíble jugador de lol Wow Siento que llega súper rápido Lein este tipo Así que voy a resetear Insta aquí No Reseteé aquí Sin respect Sin respect Pero la neta No me la voy a jugar Es más, voy a guardiarme arriba No ludo Ruben Y Brin Que llegue brincando aquí Y me quiera matar ¿Puedo perder esa placa? No, ¿verdad? Madería Tengo Matacraken Estoy full mamado Ruben no tiene Exhaust Tengo Flash Ella no tiene Flash Gané Ah, no Sí tiene Flash Estoy full mamado Mi jungla va a 0.20 Mi jungla va a 0.20 No, era Lo dije por meme Pero si es real No puede ser Increíble Jugador de lol Ey, no puede resetear O si Va a perder toda la torre Va a perder toda la torre Porque la siguiente wave No es de canon Ah, bueno Me va a regalar Casi No sé No creo que tiene Toda la torre Pero ese Va que está Muy feo Le voy a sacar Toda la torresota Tiene Hedaldo ¿Tiene Hedaldo o no? Ah, pues saqué Primera torre en top Yo Y si quiere defenderlo La voy a runear Por eso no debes De vaciar en wave Que no se de canon en top Porque pierdes O sea Si o si te van a sacar Una placa Y en este caso Le saco full torre Porque literal La placa que quedaba Era la torre Bueno Supongo que sí No sé Jugar contra este tipo De players Es increíble Lol Tiene Eh Ok Dije ¿Será que Si le hago ED cara Me pelea? Pero no Así que igual No va a pelear sin exhaust Creo jamás O sin que Lila Este por top 6 Estoy Casi 40 cidades Arriba de este brother Le saco Torre Full Le voy a empezar A robar los Golems Si viene Se lo voy a prender Y lo voy a matar No puedes hacer nada Soy superior Tengo Ghost en 40 Tengo que tener cuidado Aquí Voy a hacerlos Desde acá Si me voltea Está muerto Bueno Acá le mata a los dos O mínimo a uno Ay Dios mío Uy 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 Tu madre No manches We No jueguen Campeones Mecánicamente Demandantes Y apestan con ellos Que falta de respeto Sería yo Poderme jugar a Kali La verdad No lo haría Por respeto a mi audiencia Por respeto a LOL Por respeto a Kali Como tal Como champion Dios mío Hizo todo mal Este cabrón Literal Pudo matar Al Yasuo Pero Quiso matar a la Riven Y no mató ni a la Riven Ni a la Riven Ni al Yasuo Bueno No me puede llevar Los Raptors Ey La jungla se fue a bot Entonces Puede ser que me robe esto Me podría robar toda la jungla En mi jungla Se iniciaría cuenta Porque el tipo no farmea De hecho solo está hinteando Se ha muerto 60 veces Es el mejor jugador del mundo Más o menos Me gustaría llevarme el Red Debería Debería Aquí Ey Se está haciendo Esto A ver Lo puedo matar Después de De su Red O sea Después de Red Está por aquí La Bambi Puedo matar al Yasuo El Yasuo tiene Shotdown Me interesa matar al Shotdown Al Yasuo Va a agargar Tornado Que gaste Tornado Y lo mato Está muerto Está bien Va a tener que ghostear ¿Verdad? Sí No sé si le pegué A los minions Creo que sí Podemos esto Ok No tiene CDs Solo corrí Porque soy humilde Y ya está Y se muere O sea que sí Que me puedo llevarle a kill yo Pero no soy tan idiota Como para matarme Si me muero Doy un Shotdown Huge a Riven Y O sea me muero De la manera más idiota Posible en el universo Y no estamos pa' esas O sea El juego está Un poco XD Más o menos Quiero ese Quiero este heraldo Me interesa demasiado Tener este heraldo Voy a meter esta wave Y Me robo los golems Y Voy por el heraldo Que me corresponde Como top superior No puedo dejar De robar esto Si no me lo deja Está trolleando Y lo reportamos todos Bien Ok Me gusta ¿Sabes? El jungla va a 0-20 Y no agarra heraldo Eso me interesa ¿Sabes? Está bien Eso está chido O sea incluso Tú como top Yo como top Cualquier persona Como player Voy 0-50 No estoy haciendo nada Por el team Man Cedo todo O sea cedo todo Cuando yo juego El Trinda Tanque Yo Me Me juego Mis waves Son mis waves Para mí Y ya está ¿Sabes? No ando robando camps A mi jungla Ni nada ¿Sabes? Porque Sé mi lugar Sé Sé como tengo que jugar El game Así funciona el LoL Espérate que En botlane No lo entienden Ay Ese yazo está Bien fedeado Bro Ah mira Ya me están piñando Después de molisa en bot Ya me están piñando Eh bro Yo le digo Brother Pero ¿Qué pasa? Y él me dice Cabarrón Que tiene Tiene la torre Debería guardarlo Para bot Es decir Puedo tirar esto Sin heraldo Está bot Hay Drake en 60 Puedo guardarlo Creo que sí Drake en 30 Tiene que ir a esto 100% Y yo puedo tirar Medio aquí Supongo Bien Drake es de nosotros ¿No? ¿No? Aquí Espero que se vayan Oh Van a quedarse Wey Estos Están como Uno versus Diez ¿No? O tirar aquí a heraldo ¿No? ¿Ese Drake Lo van a pelear O que Rion está top? No creo A ver Uy Aquí le sendeo Ay me igniteó Man No Si no me igniteó Salía vivo Bueno está bien Perdieron Drake Y perdieron Fight de medio Y torre de medio Ah man No trollier No debí flashear O sea Debí suponer Que tenía ignite Ahí Ahí sí trollier Creo De arriba Ni hizo bien Ni hizo por el heraldo Si no le tiraba Todo El problema Es que aquí ¿Por qué Killing está yendo Bot Ah tiene Diez de vida Bueno Perdimos Torre de medio Por alguna razón Aparente Killing no va a Backear Por alguna razón Aparente Está agarrando Wey De bot Bueno igual Ya no nos tiran Esta Que sigue Bien Tienen Inhip expuesto Voy a hacer Sneaky Sneaky Inhip Me voy a meter Entre la jungle Y les voy a Les voy a quitar Eso Y luego voy a Pushar Pullbot Este Este juego Es un juego De Yo gritando Minuto 40 Pegándole al laxo Es un clásico Ese ya lo sabemos Todos Gente Es el classic Trina gameplay Por favor Respétalo Voy a robar esto Para la Fury Voy a ver si Jinx Quiere Dar un poco De su cuerpo Para la causa ¿Puedo robarme El raid aquí? ¿Qué hace Trondolo? ¿Qué hace Trondolo? Uy Le voy a robar El raid Bueno Trondolo Al menos Se va a matar Por una causa Que robarle El raid A este tipo No lo tiene Todavía Sí Nice Bien Me gusta Dime Dime que me lo llevo Yo y no Ella Gracias Puedo Puedo ahora Intentar Entrar Ahora sí Entre su jungla Y robar El ingip De todo Katelyn Está pusheando Bot Así que Estamos bien Puedo intentar Algo aquí No No Creo que no Vamos Fitear Medio Este tipo Está muerto ¿No? Está muerto Enflasheó Nice Agarramos Wey de medio Snikeamos En la jungla Y veo Si puedo Llevarme Ese ingip Pues mi killing Se murió muy early Creo que ya no puedo O maybe Tienen guarda Aquí Me están viendo Entonces van a ver Que estoy snikeando O no A ver Maybe Uy Jesucristo Dios del Lord Increíble Uy Hola papá Hola papi Bien Bien Yukiado todo Uy Mi Se murió mi super LOL 495 Drake en 1.20 Luchamos esta Insta reset Y vamos a bot Yo voy a bot Ve a medio Déjame bot Este tipo No me va a dejar Baquear Porque soy un enfermo No Katelyn Tuve medio Pergeping Ya la sai Oh man Tu champion Se muere de dos habilidades ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No me van a dejar Baquear o qué? Bueno Están perdiendo tiempo Uno Un minuto Drake No creo que saquen Esa torre O si Sería medio No sé LOL Y eso Quacky Voy a sacar PD No voy a pelear Nunca Solo voy a splitear Neito el attack speed Del PD Para literal Volarme las waves En corto Mi medio va Decente Bueno Tiene No tiene Ni dos ítems Uy Mi kit Tiene la habil De lethality Así que Va a pegar Mañana Más o menos Necesito que no mueran ahí Por favor Gente Respetemos al team Enemigo Drake 25 Gente Tenemos Inhip De top No necesitan Pushear top No necesitan Pushear top Top se pushea solo Hay unos minions Grandes Que la pushean Por ti Es fácil De entender Gracias Buenas noches Gente Drake en 10 segundos Gente Ok Vamos a traer Por Baron No está mal Quiero pensar Aquí puedo tirar Torre ¿No? A ver Uy Ok Eh Sacamos Baron ¿No? Bien Y eso Tengo Ocean Así que me curo bien Pues Está bien Baron En este spot Está bueno Tienen que Literal presionar Medio de ellos Ah No tengo Pings Está Pingando como enfermo Pingueo medio Porque soy muy inteligente Graves Tengo a mi Tengo a mi Trondol Bueno Está bien No sé Ya igual El tipo Trae Trinity Y Hydra O sea Está trolleando No es como un Trondol support Entonces Yo que sé Eh ¿Qué onda? ¿Y esta falta de respeto? Ah Mira Las trampas Bien Graves Está No sé Runeado por la Riven ¿Dónde lo están Yando? Bueno Tiene 3000 DQ No sé ¿Vamos a tirar algo? Tiro y Gif De voz Eh Ah No puede flashear Man Trollee 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 No flasheé No ultié O sea Pero ese ya fue Ya estaba mental boom ¿Sabes? Durísimo No flasheé la bubble De Nami Wey Lo jugué muy mal Ya después de ahí Solo estaba explotado Man Jugué muy mal eso Wey Estoy Últimamente estoy O sea Los spots donde puedo brillar Para Closhear los juegos La estoy trolleando Estoy jugando muy mal Mecánicamente Hay que aceptarlo Wey Cuando alguien es un perro Lo acepto De Grape De Grape Por ejemplo Es un perro Pero bueno Él va a ganar Porque lo estamos cargando Felicidades Grape Ha sido escogido Como el jungla Más suertudo del universo El problema es que aquí Perdimos O sea Ya no tenemos Baron Y Y no endiamos ¿Sabes? O sea Está bien Estamos a dos de soul ¿Sabes? Pero bueno Man Con ese click Te das cuenta Que estoy en el hoyo Por el red Que soy muy bueno Sneak Por Inge De top Bot Inge Medio Top Medio Jinx ¿Será que La encuentro Vaciendo aquí? Te imaginas Sería un regalo Bastante Hermoso No ¿Y acá? No ¿Puedo tirar medio? Ah pues no necesito Wave de medio Para tirar Bot O sea No necesito Wave de Bot Para tirar La torre Así que Puedo Supongo Voy a tirar W aquí Este tipo El Straybreaker Es god Para esto Están bien picados Porque Ah Están tirando El Inge Straybreaker Y vuela Sacan Inge De top Ellos No sé Si esperan Que les tire Esto Así Sin Wave Ay Man No sé Yo qué sé Dije Le faltó Un hit Ah Oigan Sorpresa Les están tirando Un hit De top Yo qué sé Wey Yo me voy a morir 15 veces Y voy a ganar El juego Así Como un cerdo Un tremendo Cerdito Un puerquito Un puerquito Ajá Ya no tienen exhaust Eh No sé qué exhaust Me cayó Me cayó El de Jinx O el de Riven Aquí se va a ver Acá Leap With the place Uy qué buena trampa Me enculó Me enculó esa trampa Esa trampa estuvo god Ah Pero mira El Inge De boss No lo tiró El El trina O sea Igual Me causa gracia Como el flip Siempre Me perjudica a mí Porque Realmente pierden O sea Pierden De hecho Les conviene más Perder el Inge De boss Porque el próximo Objetivo a pelear Es dragón Entonces Ellos normalmente Cuando están peleando O sea Cuando van a pelear Dragón Tienen que pelear Wave de medio Y wave de bot Y acá Van a tener que tener A un brother Agarrando Agarrando wave de top Para un objetivo Que sale en bot Pero eso ya Es como No sé No lo piensas En el momento Y lo entiendo O sea No lo piensas Pero pues está bien ¿Sabes? O sea O pierdes El Inge De boss Pierdes el de top Así se pensó Y perdieron el de top Y el problema Es que Me muero yo Pero no importa O sea Lucky Es como Dale Yo soy el maestro De morir 15 veces De ganar Hasta eso Que no he entiado Si son satras Yo jugaba Así trinda Literal Moría 15 veces Por juego Pero les enviaba Los juegos A literal Por split O sea Como un Insion Pero menos 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 Y respetuoso ¿Sabes? Hasta morir 15 veces No moría 15 veces Pero siempre quedaba No sé 10 días ¿Sabes? Y enviaba Y ganaba los juegos Era como Aquí tienen que ir Medio ellos Vayan a medio Vayan a medio Vayan a medio Tengo full breaker Tengo full breaker Tengo full Oh man Está ahí curado Como me tilteo Y hago E hacia adelante Y muero ¿No? Es que Literal Tienen que ir a medio Y ya está Medio o la wey de top Pero pues ya que Ya trondelcito Estoy muy guapo Vamos a hacer Vamos a ganar tú y yo Somos muy talentosos Ambos jugadores de lol Ten curado Como hay 3 3 líneas Con el ingip abajo A ver No tienes bobol ¿Eh? ¿Proke de aquí o qué? La van a matar Así que yo endeo No quiero morir otra vez Nada pues Somos muy buenos Talentosos Jugamos Trindamer Tiramos 7 inhibidores Por juego Y que bueno que soy Juego al split Jaja No sé Soy muy bueno Y mi grapes Es Jesucristo Nada Espero les haya gustado El video Ya saben Comenten Los respondo Cuando estoy en el baño O a 10 minutos De dormirme en la noche Pobres Se me cuidan LOL ¡Gracias!